No quiero escapar, no quiero escapar 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 Ya no voy a estar triste, no voy a llorar Y no voy a llorar No quiero escalar, no quiero escalar No quiero escalar, no quiero escalar Y ya no estoy triste, no voy a llorar No voy a llorar, no quiero escalar No quiero escalar, no voy a escalar No voy a escalar, no voy a escalar Y no voy a escalar